Bueno, vamos a explicar de qué se basa un bocado. El bocado puede ser fijo, puede ser móvil o puede ser articulado, como en este caso. Las partes de un bocado van compuestas de lo que es el portamoso, que sería por encima de la embocadura hasta el final de esta parte de aquí, y de lo que es la pata, que sería por debajo de la embocadura hasta el final de la pata. Eso habría diferentes medidas, tanto de pata como de portamoso. En portamoso tenemos 3, 4 y 5 centímetros. En pata tenemos desde 5, 8, 10, 12, 13, 14 y 15 centímetros. Dependiendo también del tipo de bocado que quiera el cliente, podemos encargarlo también especial. Esto sería un bocado fijo. Esto sería un bocado móvil y esto sería un bocado articulado.